Geometry Dash es un videojuego cuya característica principal es la creatividad que tienen gran parte de sus usuarios a la hora de crear un nivel dentro del juego. Durante los más de 10 años de existencia que ha habido de Geometry Dash se han podido ver cosas inimaginables tiempo atrás. Todo debido a la inmensa imaginación que puede tener gran parte de esta comunidad que nos forma. Y por eso mismo yo quiero hacerles un tributo. El día de hoy me he propuesto hacer algo revolucionario, algo que cambiará y que marcará un antes y un después en la historia del juego. Y es ayudar a la comunidad a tener una mejor experiencia en los niveles que jueguen. Y ese es el reto que me he propuesto hoy. Ayudar. Antes de empezar esta cosa por así llamarla hay que calentar así que si nos importa vamos a darle caña al fornite. Bueno, 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 vamos a ver cómo caemos. Me ha dejado dos de vida. Joder, cómo se nota que tengo que calentar, eh. Hostia, y ahí hay otro, espérate que voy a correr. Bueno, señores, pues como podéis ver aquí, bueno, estos son un montón de fotos que voy a usar para niveles de mierda, ¿vale? Son todo fotos memes. Mira, aquí tenemos a Riexus, a Cedric Lujo, a Eminem del fornite, fotos que van muy duras, Santa Flu en Ferraz. Pero la que me importa es esta de aquí, ¿vale? Esta va a ser clave para lo que tengo básicamente en mente. Alguna de estas a lo mejor la usaré, pero la que necesito ahora mismo es esta. Para quien no lo sepa, este es Álvaro. Que es que me mandó un vídeo en Whatsapp todo raro y digo, voy a sacarle captura a esta. Vale, y ahora os preguntaréis, oye Depa, ¿pero para qué quieres esta foto si vas a mejorar un nivel de geometridades? Ahora lo veréis. Vale, como podemos ver aquí está el geometridades abierto y lo primero que voy a hacer va a ser buscar aquí el nivel de mine, que es este de aquí. Aquí está. Ahí, vale. Y vamos a abrir la copia. Y ahora veréis por qué. Aquí, damas y caballeros, tenemos este espacio, ¿vale? Todo este espacio vacío que nos va a ser bastante útil. Y aquí ya tenemos todo el nivel entero. Muy bien, ¿recordáis la foto de antes, verdad? Tabulador. ¡Buah! Hacker Mode. Ahora vamos a darle a Geometrice, que es la página donde se hace la magia básicamente. Y vamos a abrir la imagen de Álvaro. Abrimos la imagen de Álvaro y vamos a darle a Run para que la imagen se vaya formando. Y, bueno, yo he puesto que se pongan círculos y rectángulos rotados. Y si veo que a 1500 llega y la calidad no se termina como de hacer, pues le pongo más capas y no pasa nada. Ya veréis, ya veréis la magia. Vale, justo Álvaro acaba de mandar otra foto chorra. ¡Otra foto chorra! Madre mía, me está dando ese señor un contenido. Voy a llorar. ¿Cómo va esto? Vale, yo creo que con esto, con 1500, yo creo que tira bien. Así que vamos a guardar el J-son. Muy bien, aquí tenemos el nivel básicamente. ¿Vale? Guay, todo normal, todo correcto. Bla, 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 bla. Pero yo me quiero ir a una parte en específico. Y son estas calaveras de aquí. ¿Vale? Estas tres. ¿Vale? Nada más y nada menos que estas tres. Lo primero que vamos a estar haciendo básicamente es, una vez que hemos guardado el archivo J-son de la imagen. Vamos a darle aquí. Elegir File. Y tenemos aquí a Álvaro. Le voy a poner en 0.5 a ver qué tan grande es. Vale. Yo creo que así está bien. Lo vamos a poner en color 2 que suele ser normalmente oscuro, negro. Vale, perfecto. Y ahora vamos a hacer dos cosas. Lo primero de todo, ¿vale? Vamos a seleccionar esto de aquí. Y ahora, esto de aquí le vamos a meter un Link Control. ¿Vale? Y a esto de aquí le vamos a poner otro Link Control. ¿Vale? Los Link Controls son para que selecciones todo de una. ¿Vale? Y así ahora mismo a esto lo puedo separar en dos capas distintas. Bien, pues ahora vamos a coger esto. ¿Vale? Y nos vamos a desplazar un poquito. Tampoco mucho. Hasta. Y ahora voy a dejar a Álvaro abajo. Voy a dejar a Álvaro aquí abajo porque... Uy. Porque quiero observar el movimiento que hace la boca. En plan... Vamos a ver. Bueno, sí. Baja y sube. Ok. Esto, también le puso Minasur Link Controls. Es el grupo 10 y 12 y el de arriba. Y el de arriba es 11 y 12. Por lo tanto, aquí vamos a poner el grupo respectivamente 11 y 12. Y aquí abajo vamos a poner el 12 y el 10. Y ahora vamos a reemplazar esta calavera por Álvaro. Ok. Y le vamos a poner en B3. Gua 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 gu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya es la quinta vez que se me crashea, he tenido como varios problemas pegando todas las partes y se vuelve a crashear. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada porque lo importante ya se había guardado, por lo tanto, allá va el showcase de la nueva versión de Baeka, quien quiera ver la anterior está en la descripción y ya podéis vosotros hacer comparaciones de diferencias entre la antigua y la nueva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!